Bienvenidos mis amigos, soy Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias a quienes hacen posible este Magazine en Familia. Gracias a ustedes también por abrirnos ese espacio en sus hogares. Ahí nos gusta estar. Y queremos llegar a esos hogares, a tu hogar. Queremos llegar como buenos amigos. De eso estamos hablando en esta séptima temporada. Estamos hablando de los amigos fuertes de Dios. No se te olvide, un criterio muy importante para saber quién es verdadero amigo es hacerte esta pregunta, ¿hacia dónde me está llevando? El amigo, amigo entre comillas, que te esté llevando al vicio, que te esté tirando por el abismo, que te esté empujando al resentimiento o a la venganza, ese no es verdadero amigo. El amigo, el amigo que te lleva a donde está la verdadera vida, el amigo que realmente se preocupa de ti, que sabe estar en el momento difícil y que te ayuda a leer las horas más tristes de tu vida en clave de esperanza y de futuro, ese sí que es un verdadero amigo. Bueno, y entre los amigos fuertes de Dios, estamos recordando a una serie de personajes que nosotros llamamos los santos. Pero el gran esfuerzo dentro de esta pequeña serie que llevamos es que nos demos cuenta que estos santos no nacieron santos. La gran tarea es que nos demos cuenta que fueron seres humanos con dudas, con tentaciones, con dificultades, con problemas como nosotros. Y sin embargo, desde una realidad tan profundamente humana, fueron visitados por el amor de Dios y su vida cambió. En el grupo de los apóstoles de Cristo hay de todo. Por ejemplo, yo quiero recordar hoy a un hombre llamado Tomás. Era llamado Tomás el mellizo. Seguramente, pues, tenía esa condición. Había nacido al mismo tiempo que algún otro hermano. Tomás el mellizo. Y este Tomás aparece, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan. Y hay una característica de él. Resulta que este Tomás es incrédulo. Hace unos días estábamos presentando la figura de uno que era escéptico. Es decir, uno que con mucha parsimonia prefiere examinar la evidencia, no se forma un juicio tan rápidamente. Mira a ver qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se puede admitir. Ese era Natanael. Pero Tomás es todavía más fuerte. Tomás dice, si yo no meto mis dedos en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en la herida del costado, no creo. Es decir, podría pensarse que el lema de este Tomás, este apóstol Tomás, que no hay que confundir con Santo Tomás de Aquino, el lema de Tomás era ver para creer. A mí me tienen que demostrar las cosas. Y a mí lo que me parece más admirable es una frase que dice San Agustín, del cual también hablaremos en su momento, si Dios lo permite. Miren lo que dice Agustín. Agustín dice que la incredulidad de Tomás sirvió para sanar nuestra falta de fe. Es decir, el hecho de que él hubiera tenido esa desconfianza e incluso esa incredulidad, podemos decir que llevó la misericordia de Cristo hasta el extremo, porque Cristo le tuvo el máximo de paciencia como con los demás apóstoles. Y entonces Cristo, pues imagínate que se apareció, estando los demás apóstoles y esta vez estando también Tomás, se apareció y le dijo, mira, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y el que era incrédulo se volvió creyente y entonces se postró ante Cristo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí hay que admirar la misericordia del Señor. Miren, no seamos tan duros con la gente a la que le cuesta trabajo creer. No seamos tan duros. Tengamos presente que hay un Dios que ya los está buscando como estaba buscando a Tomás. Y lo hermoso es que un día todos esos que se dicen incrédulos puedan encontrarse con el Señor y puedan decir lo que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Gracias.